La Terciana de Antonio Paredescani Decían que era una niña de ocho a diez años que generalmente hacía sus recorridos por las orillas de los ríos, y que esta muchacha muy andrajosa tenía los cabellos desgrañados y el color de su piel bastante pálido. Cuando se encontraba con una persona, cualquiera que fuera ella, bastaba su presencia para contagiarle la Terciana. Dicen que su madre se llamaba Mamatala. Para evitar el contagio, había que llevarle algunos obsequios, como por ejemplo comida, y si no se encontraba con ella, dejarle en un recodo o sitio por donde se presumía iba a pasear la chica llamada Chachu, en lengua y mar. Vivía en las quebradas y especialmente en las provincias de Muñecas, Clarecaja, Conzata.